Hola amigas y amigos, vecinas y vecinos, una fecha muy importante porque recordamos el nacimiento de Jesús, un hombre que nos enseñó que la vida tiene sentido y propósito cuando amas a tu prójimo, sirves a las y los demás y llevas en tu corazón el perdón. Enseñanzas que debemos de practicar no solo en estas fechas, sino en todos los días de nuestra vida. Hoy les deseo que tengan una muy hermosa Navidad, con mucho amor, con una deliciosa cena, con mucho baile y por qué no, piquete en el ponche, pero sobre todo en compañía de sus seres queridos. Les comparto que mi hermana y yo hicimos unas ricas galletas navideñas con mucho amor que en unas cuantas horas vamos a compartir con nuestra familia, porque eso significa la Navidad, dar y qué mejor que dar amor. Feliz Navidad a todas y todos ustedes, les desea su amiga Gabriela Osorio. Feliz Navidad a todas y todos ustedes, les desea su amiga Gabriela Osorio. CC por Antarctica Films Argentina